y poco viene yo para que he bajado pero no pude hoy no le ayuno ayer a entrar está bien listo miren miren que piedra más gigante larga y hasta aquí que belleza mi gente, está aquí un saludo desde la loma larga este es un lugar es un lugar turístico de San Jerónimo aquí no es el cobra es gratis el que quieran ir a bañar no, el cobra es un pedo el único requisito es dejar las puertas cerradas así como se encuentran, porque aquí hay ganado así que trae muchas alturas trae pupusas para comer porque aquí da y trae el cafecito porque da frío pero miren que precioso un saludo desde la loma larga mi gente bueno, aquí vamos se podrá por ahí mucha se puede por ahí ah, pues aquí nomás me paso yo ahí voy ahí voy este es el precio que hay que pagar para venir a bañarse aquí ya vas a ver ay, no te creo te vas a caer te vas a golpear este es el precio que hay que pagar mi gente mira mira se va a matar mejor le hubiéramos venido por aquí siiii la más rocha el camino más un poco más el final pero de la 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 Gracias.